La 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 El negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo a pie y cabeza y el negro me destapa. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mamá, ¿qué será? Mamá, ¿qué será? Mamá, ¿qué será? Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo a pie y cabeza y el negro me destapa. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mamá, ¿qué será? Mamá, ¿qué será? Para que gocen, en diciembre, corraleja y carnaval, sweet, con picaras Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro?